En realidad lo que está haciendo esto es reivindicar a Perón y despedirle a los peronistas que no difamen a Perón cargándole con estas cosas que es haber estafado a los trabajadores. Esto en el fondo, aunque parezca mentira, es una reivindicación de Perón. Bueno, estamos con Javier Milei, otra vez, ya te voy a entrevistar como 20 veces. Y como se viene el primero de mayo, y yo digo que es el Día Nacional de los Peronistas recordando los derechos ganados por el general, que igualmente ya tengo videos hablando de eso, pero me parecía interesante hablar puntualmente del tema del aguinaldo y de las vacaciones pagas porque hay gente que piensa que el aguinaldo es como un regalo, como que el empleador es bueno y te hace un regalo, o como que el aguinaldo es obligar al empleador que te regale plata y que las vacaciones pagas también. Es como, te están regalando plata. Mirá, hay algo muy interesante. Cuando vos vas a la Universidad de Chicago y en una pared te dice there is not such thing as free lunch. Es decir, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. O sea, nadie va a regalar nada. El empleador lo que va a pagarle al trabajador es el valor del producto marginal del capital. Y eso, digamos, o sea, eso se puede dividir de distintas maneras. O sea, vos a lo largo de un año vas a derivar determinada cantidad de valor. Para medirlo en unidad de tiempo, supongamos en la unidad de tiempo de un año, para poder ver esta falacia del aguinaldo. Donde supuestamente hay una conquista social donde, digamos, se logró imponerle a los empleadores villanos que paguen un salario más. Y entonces vos trabajás 12 meses y cobras 13. A lo largo del año el empleador va a estar dispuesto a pagar en 12 cuotas, que son, digamos, lo que vos pagás a lo largo del mes, de los distintos meses del año. Cuando aparece el aguinaldo, en realidad no es que te están pagando o te están regalando un mes de paga respecto a los que vos trabajaste. En realidad lo que están haciendo es lo siguiente. Vos generás a lo largo de un año una determinada cantidad de producto. En lugar de dividirse por 12, pasa a dividirse por 13. Y el esquema de pagos es, durante lo que va del mes 1 al mes 5, a vos te pagan una treceava parte del sueldo. En el mes 6 te pagan 1,5 treceava parte del sueldo. Entre el 7 y el 11 volvés a cobrar una treceava parte del sueldo. Y en la última parte del año vos cobras 1,5 sobre 13 del sueldo. Cuando vos sumás eso que te da, 13 sobre 13, es decir, te queda, digamos, toda la remuneración del año. Es decir, es un acuerdo entre las partes en hacer el pago en fracciones de 13, donde dos meses en particular, el mes de junio y el mes de diciembre, en lugar de pagarte una treceava parte, se paga 1,5 treceava parte. Es más, o sea, porque entonces suponete lo siguiente, si fuera generoso, digamos, y que te pueden regalar algo con el aguinaldo, ¿sabés qué? Yo me vuelvo recontra generoso, ¿y sabés qué? Te pago en 52 cuotas. O sea, yo te estoy pagando 52 salarios. Mirá qué miserable que te lo lleven de 12 a 13. Yo te lo pago en 52 cuotas. Es más, y mirá además lo generoso que soy, ¿sí? Que además te lo pago una vez por semana. Es una ridiculez, es una estupidez, es propio de alguien que no piensa. Pero fíjate vos que en este caso la diferencia es que vos contás con el dinero para manejarlo financieramente todo el tiempo. En cambio, el acuerdo este que se supone que tanto se festeja y que es en favor de los trabajadores, es en realidad un acuerdo en contra de los trabajadores y en favor de los empresarios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A vos, en lugar de pagarte una doceava parte, te pagan una treceava parte. Quiere decir que el empleador te estaba reteniendo una parte de tu sueldo todos los años y que te la iba a devolver a final de año y sin intereses. Con lo cual, además, o sea, te estaban jodiendo. Y si vos, digamos, esa regulación que pones en el mercado de trabajo verdaderamente implicara un mayor salario real, en realidad lo que va a terminar pasando es que se va a generar desempleo. Porque, digamos, o sea, voluntariamente el empleador no va a contratar gente para pagarle por encima del valor del producto marginal del trabajo. Y si lo hace la regulación y se lo impone a la fuerza sobre los que ya están en el mercado, lo que va a pasar es que de cara al futuro, digamos, vos vas a contratar menos gente y generás entonces un desempleo que va a hacer caer el salario real tarde o temprano. ¿Por qué? Por la presión del desempleo que hay. O, digamos, vos vas a salir a contratarlos, digamos, en el mercado paralelo. Por lo tanto, hay que explicarle a estas bestias que no existe tal cosa como un almuerzo gratis. No entender cómo funcionan las cosas es la misma estupidez que decir no, bueno, y además tengo vacaciones gratis. Es mentira. Es mentira porque entonces vos ahora lo que se va a computar es el valor del producto marginal de tu trabajo a lo largo de 11 meses y esa 11 meses se te lo va a repartir en fracciones de una treceava parte y se te va a pagar con el mismo acuerdo que señalamos antes, pero ahora ese 100% cuando sumás todas las fracciones, en lugar de sumar el valor del producto marginal de 12 meses, vas a sumar el valor del producto marginal de 11. Y hay gente que también dice cosas como que, dos cosas. Una es que me dicen, bueno, sí, pero en realidad a mí me van aumentando el sueldo. A mí me aumentan el sueldo, no sé, cuatro veces por año. Entonces, en realidad, voy a terminar cobrando más a fin de año. Esa es una de las cosas que plantean. Bueno, acá lo importante, Augusto, y esto es lo importante, cómo es el marco de renegociación de los contratos laborales. Es decir, si hay inflación y esa inflación es reconocida de modo automático en el contrato, automáticamente entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque en el fondo el salario real sigue siendo el mismo. El problema es si en el medio cae el salario real, cosa que es lo que regularmente ocurre. Entonces ahora la clave está en ver si la renegociación del aguinaldo se da antes del pago del aguinaldo o después del pago del medio aguinaldo. ¿Por qué? Porque si la renegociación se da después del pago del medio aguinaldo, vos perdiste plata porque a vos se te licuó el salario real. Suponete lo siguiente, una inflación del 400% y a vos no te tocaron el salario. Entonces vos tenías 100% y ahora los precios de 100% se fueron a 500% con 400% de inflación. Con lo cual vos perdiste el 80%. Con lo cual si hubiera la propuesta te bajo el 10% nominal contra no te ajusto nada y suben los precios 500, 400%, está claro la cuenta cuando perdés más. Pero bueno, a veces la gente ve la cuestión nominal porque vos podrías, no sé, duplicar tu salario pero los precios se multiplican, no sé, por 10 veces y está mucho peor. Y después hay otra cosa que me han dicho, que hay gente que cuando uno le dice esto de que en realidad mes a mes es como si el empleador te estuviera reteniendo plata y te dice sos demasiado estúpido para administrarlo, déjame que lo administro yo por vos y soy tan bueno. Es perfecta esa definición. Es perfecta esa definición. Es como eso, sos muy estúpido, así que déjame que lo administro yo. De nada. Te dice y después te lo da. Vos decís, ay, gracias, me lo está regalando. Sí, sí, te lo estoy regalando, boludo. Dice el empleador. La parte primero es porque es un ahorro forzoso que vos no necesariamente querrías hacer. Claro. O si lo hago, decido yo si compro Bitcoin, si meto un plazo fijo o algo. Claro, y a su vez vos lo podrías administrar mucho mejor de lo que te están dando a vos, ¿no? Obviamente. Bueno, pero lo que decía es que hay gente que cuando uno le dice eso, que el empleador mes a mes en realidad te está reteniendo un treceavo de sueldo, te dicen, no, pero en el recibo de sueldo a mí no me aparece que me están reteniendo nada. Bueno, pero es, digamos, es entender la lógica de cómo está presentado el contrato. Es decir, el contrato, o sea, cuando te dice yo te voy a pagar, digamos, cinco sueldos, un sueldo y medio, cinco sueldos, un sueldo y medio, lo que importa es lo que vos generás a lo largo del año. Después, si vos lo querés partir en ese esquema de cuotas, o en un esquema de doce cuotas, en un esquema de una cuota, o en un esquema de cincuenta y dos cuotas, es una cuestión, digamos, de cómo ustedes deciden hacer el arreglo. Pero lo que quiero que quede claro, que le quede claro a la gente, que no cobra ni trece doceabas partes de remuneración anual, ni mucho menos trece sobre trece onceabas partes. O sea, cobra, digamos, acorde a lo que genera. Y en realidad, el mecanismo por el cual se hace la retención, en el fondo perjudica a los trabajadores si no los favorece, porque no les deja gastar la plata cuando la están generando. Y no solo eso, sino que además tampoco percibe los intereses. O sea, le da el manejo, digamos, se da en dos direcciones. Una en que vos no la disponés y además, digamos, no la recibís, con lo cual no la podés disponer para gastar. Y tampoco la podés disponer, digamos, si quisieras invertir y generar un interés. Y eso a vos no te lo compensa. Pero no, es que lo puede hacer el empleador tranquilamente. Cuando es una aberración. Decía, y hay otra cosa que me han dicho varias veces, que es que hay algunos empleos, que evidentemente no son la mayoría, donde uno, algún mes en particular, tiene la posibilidad, por ejemplo, no sé si uno es vendedor, vender más ese mes. Y como el aguinaldo supone que es medio sueldo del mayor mes de vengado. O sea, si yo todos los meses vengo ganando 30 lucas y un mes gano 50, que me tienen que pagar 25 de medio aguinaldo. Bueno, esa es una pelotudez. ¿Por qué? Porque eso es sobre un cargo variable. Si eso verdaderamente funcionara así, si vos fueras el vendedor, ¿qué haces entonces? No liquidás nada de venta durante los primeros cinco meses y lo liquidás todo en el sexto mes. Entonces, digamos, ahí te van a pagar todo eso y el 50% arriba de eso. Digo, ¿qué? Entonces el empleador es un salame. No, digamos, o sea, justamente, digamos, te va a pagar un fijo, sobre ese fijo te va a pagar aguinaldo y el otro figura como un premio. Te lo puede pagar en blanco o lo puede pagar en negro. Si lo paga en blanco, digamos, o sea, constituirá como parte de lo que fue tu mejor remuneración al momento que te despidan. Y se calcule la indemnización. Y si va en negro, Dios, como que nunca ocurrió. Está claro que si te lo pagan en blanco te aplican un montón de deducciones y te queda mucho menos guita también, ¿no? Claro. Digo, porque para que se vea que también todas esas leyes que protegen al empleado y todo, en realidad tampoco es gratis. O sea... Y es que, de hecho, vos recuerdo que comentás siempre que el empleado en blanco argentino es uno de los que más impuestos paga en todo el mundo. Sí, de hecho lo es. En realidad, por cada 100 pesos que recibe un empleado en blanco, el empleador pagó 167. Claro, sí, uno también termina pagando impuestos. De los 100 que uno cobra, no es que se queda todo tampoco. Claro, cuando vas a comprar algo, digamos, la mitad es impuesto. O sea que el 70% de lo que generaste se lo lleva el Estado. Claro, y ahí están todos los premios estos que uno dice, ¡Ay, qué bueno que es el Estado! ¡Qué bueno cómo me están colaborando! Sí, claro. ¡Ay, el Estado me lo da! Claro, me lo estás regalando, gracias. O te lo ofanó a vos mismo. Y en el medio aparecen las filtraciones, que es lo que explica el enriquecimiento de los políticos. Claro. Sí, y uno agradecido. Pero vale la pena también, de vuelta, aclarar que el ladrón vulgar es ético y moralmente superior al Estado, ¿no? Porque el ladrón vulgar da la cara... No quiere hacerte creer que te está ayudando. Claro, ¿me entendés? Y es aleatorio. En cambio, digamos, el Estado es una máscara que nadie identifica, te está choreando, pero te chorea todos los días. O sea, y encima después, cuando te devuelve algo, digamos, le tenés que agradecer. Pero en el neto te roba. Lo mismo pasa cuando aparecen algunos que te dicen, bueno, si no te gusta el aguinaldo, no lo cobres. Bueno, esa es una estupidez. Porque es una gente que no entiende cómo está diagramado el contrato. Bueno, no lo cobran. Entonces, en vez de dividirlo en 13, dividirme en 12 el salario anual y listo. ¿Ya está? Claro, exacto. Igual hay algo que a mí me gusta responder en esos casos, que es que a principios del siglo XX, por las insurrecciones de la Unión Cívica Radical, fue que se terminó logrando la ley Saez-Peña. Por lo cual, se podría decir que, gracias a eso, es que empezó a haber un voto universal sin mujeres hasta ese momento. Así que cuando uno me dice, bueno, si no te gusta el peronismo, entonces no cobres aguinaldo, le podés decir, bueno, si no sos radical, entonces no votes. Dale, yo no cobro el aguinaldo. Vos no vayas a votar. Claro, exacto. Bueno, te agradezco que te hayas hecho un ratito para hacer esta explicación dedicada al Día Nacional de los Peronistas, recordando los derechos del trabajador no ganados por Perón y que no benefician al empleado en realidad, ese día. Bueno, en realidad, fíjate la paradoja. En realidad, lo que está haciendo esto es reivindicar a Perón y pedirle a los peronistas que no difamen a Perón cargándole con estas cosas que es haber estafado a los trabajadores. Claro. O sea, esto en el fondo, aunque parezca mentira, es una reivindicación de Perón frente a los peronistas que, digamos, acusan a Perón de que los ha estafado. Este capítulo ha sido más pro-peronista que lo que yo hubiera imaginado. Sí, inesperado. Principalmente para mí, que mi página es súper gorila. De hecho, ahora tengo puesto una remera con un gorila, así que imaginate. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Augusto. Gracias. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.